¡Suscríbete al canal! No, yo todavía recién tengo dos días de entrenamiento, así que todavía no sé nada de eso. ¿Qué sientes que has hecho diferente esta campaña en general? Y los números, ¿no? O sea, tengo más goles, ha sido una campaña buena para mí, como te digo, ha sido a base de esfuerzo y de trabajo, así que hay que seguir mejorando para que las cosas sigan yendo bien, ¿no? Paolo, ¿cuál es la expectativa que tienes? Eh, esperemos que se solucione el problema. Todos queremos eso, ¿no? Tanto ustedes como nosotros, así que esperemos que todo se pueda resolver para que las cosas vayan bien, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo fueron los entrenamientos de Leo y qué nos puedes comentar? Bien, bien, trabajo de definición y trabajo táctico, ¿no? Así es lo que siempre hace el profe. ¿Cómo te sientes tú en estos momentos? ¿Cómo llegas para los partidos del Mundial, para esas eliminatorias? ¿Qué pasa por tu cabeza ya 25 días de empezar el Mundial? Y bien, mucha emoción, emoción, esperando que llegue ese momento, ¿no? Creo que todo jugador espera ese momento y se prepara para ese momento. ¿Has hablado con Paolo? No, no. Paolo, eh, Gareca mencionó hace unos días que, digamos, podría ser una opción como Nueva, al igual que Carrillo, Farfán, al no estar Paolo. Yo le he dicho, donde me ponga el profesor yo trataré de hacerlo de la mejor manera porque voy a representar a mi país, ¿no? Así que estoy tranquilo y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera siempre. ¿Te acomoda, digamos? Te he respondido, donde me ponga el profesor yo voy a tratárselo bien. Por costado, hace rato que no juegas, pero ¿has estado participando ahí? En mi club poco, poco. He jugado toda la época por el medio, así que he jugado detrás del punta toda la temporada.